ahora vamos a realizar un arreglo típico con esta base ocupamos nuestra espuma y la insertamos en la base a presión aquí están vamos a inflar nuestro globo de frida de esta manera la vamos a colocar en nuestra copa aquí está después de este arreglo te voy a dejar unos tips para el arreglo en general lo colocamos en el palito de madera e insertamos en nuestra espuma y ahora vamos a insertar nuestros dulces típicos en la misma espuma en diferente altura ahora realizaremos nuestro moño quedando de esta manera combinando los listones y vamos a colocar en nuestra base amarramos de los excedentes de atrás rodeando los dulces y ahora sólo ocupamos fibra o papel china para rellenar la parte trasera te dejo estos tips adicionales para cualquier tipo de arreglo que vayas a realizar tomando en cuenta estas medidas los globos de 18 pulgadas procura no inflarlos a su máxima capacidad es decir que no quede muy duro si la zona es muy calurosa porque el calor puede hacer que el globo se reviente no al momento pero si puede reventarse más tarde los dulces que sean pesados en este caso hay unos que son pesados de preferencia siempre pegarlos con palitos de madera porque les da mayor estabilidad a los dulces en los listones también hay que buscar listones que se mantengan firmes al momento de hacer los moños para que tengan estabilidad y no se estén cayendo cuando tú hagas tus moños espero estos tips también te hacían de mucha utilidad